El jazz nace a finales del siglo XIX, en Norteamérica, donde llegaban desde África esclavos importados por los colonos para trabajar en los campos de algodón del sur de Estados Unidos. Los instrumentos, melodía y armonía derivan de la tradición docidente, pero el ritmo, el fraseo y la sonoridad es afroamericana. El jazz se diferencia claramente de la música europea por el swing, que es una relación especial con el tempo, la improvisación y la sonoridad y manera de ejecutar, que confieren a este tipo de música una particular intensidad. El origen del jazz lo encontramos en los negros africanos esclavizados, que pronto aceptaron el cristianismo y en sus ritos se incluyeron canciones y bailes. Surgieron los espirituales, cánticos de forma responsorial, donde el predicador canta una frase y la congregación responde con aleluya o amén. De la evolución de los espirituales surgirán más tarde los gospel, más jazzísticos evitando el acento apasionado y emocional. Este tipo de música ya no tiene un origen folclórico y social, sino que enace de unos autores concretos. La cantante de gospel más famosa es Mahalia Jackson. El espiritual y el gospel han ido evolucionando hasta penetrar en diferentes estilos de música americana, como el jazz, soul, el funky y muchas de las cantantes de jazz y soul empezaron cantando gospel, como es el caso de Ella Figuera y Aretha Franklin. El blues es la forma profana del espiritual y del gospel. Sus orígenes vienen de los cantos del trabajo, Warzone, que entonaban lo negro durante su jornada de trabajo en los campos y en las orillas del Mississippi para así poder hacer más llevadera su tarea. Blues significa tristeza, tristeza por la situación en la que viven expresando, además de sus penurias, sus alegrías, surgiendo un tipo de blues cantado con la guitarra y la armónica. El blues se propagó por la tradición musical blanca más racista, donde encontramos a cómicos blancos pintados con la cara de betún que parodiaban y ridiculizaban a estos esclavos. Este tipo de representaciones se llamaba ministry show. Hubo una respuesta por parte de la comunidad negra a esas burlas, con la aparición del rap time, que tiene su origen en las danzas burlescas que hacían los negros en las plantaciones sobre los bailes de sus amos, polkas, mazurkas. El rap time se define por el síncopa, no se improvisa y combina la música del baile europeo con la técnica del banjo. Se compone de forma pianística, tiene forma minué y contiene elementos de Chopin, blues con influencias negras. El compositor e intérprete más famoso fue Scott Jobin. Al abolirse la esclavitud, los negros se trasladaron a las ciudades en búsqueda de trabajo. En torno a 1900, New Orleans, era una de las ciudades que reunía los requisitos para poder buscar trabajo y fortuna, ya que era una ciudad portuaria donde llegaban barcos desde Europa. Desembocaba el Mississippi y por lo tanto muy comercial y llena de gente. Había muchos locales, bares, teatros... Estos negros empiezan a descubrir los instrumentos musicales llegados desde Europa, pero al no saber sorfeo ni técnica instrumental, empezaron a tocar como si fuera una extensión de su voz. Los negros escuchan las bandas militares, la música de iglesia y añaden sus palmas y pies junto a sus blues espirituales. Y así es como surge el jazz. Gracias por ver el video.